Dale Acá estamos con Gita Viendo como limpia los pescados Hola, acá estoy Limpiando los pescados Que pesqué, soy muy buena Muy bien Ahora lo voy a abrir Y como le saca toda la escama Le saco toda la de adentro El chuchulín, todo eso Y después lo lavo Y me lo voy a comer Qué lindo ¿Eso cómo se llama eso? Es otro pescado que está ahí, este Este es un pejerrey No, no es un pejerrey, es otro Es un bigote Sí, un bigote Miren Está vivo, este me lo voy a comer acá Miren el pito